Muy preparada para mi prueba de talento, muy contenta porque quiero demostrarle a todas las personas lo que me gusta hacer. Mira, he disfrutado cada momento que he tenido para el desenvolvimiento de esta prueba de talento. Me encanta practicarlo, me encanta hacer lo que me gusta y pienso que eso es lo bonito de todo esto. Disfrutártelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!